Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre formatos de plugins. Como ustedes saben, los plugins, como su nombre lo indica, enchufar adentro, son pequeños software que se utilizan dentro de otro software que se llaman host que tienen la capacidad de albergar varios plugins y darle ciertas instrucciones como en qué momento sonar, en qué momento no sonar, cuándo cambiar cierto parámetro, etc. Hay muchos fabricantes de software, algunos se dedican a hacer host, otros se dedican a hacer plugins y no todos los fabricantes que hacen host se ponen de acuerdo en utilizar un solo formato. Algunos deciden utilizar su propio formato y otros deciden utilizar algún formato que ya exista en el mercado. Por este motivo, para los mismos plugins tenemos varios formatos. Los cuatro formatos más conocidos son los VCT, los AU, los RTAs y los AAX. Los VCT son los más conocidos, es de la marca Steinberg y funcionan tanto en PC como en Mac. Los AU o Audio Units son exclusivos de Mac. Los RTAs y AAX son exclusivos de Pro Tools, pueden funcionar tanto en PC como en Mac, pero andan únicamente con ese secuenciador, con Pro Tools. Entonces, si nosotros queremos utilizar algún plugin en nuestro secuenciador, en principio lo más importante es saber qué formato es el que acepta nuestro secuenciador. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que nuestro secuenciador puede ser de 32 o de 64 bits. Si ustedes utilizan Qubay 5, pirateado, en una PC, seguramente sea de 32 bits. Si utilizan Ableton Live en Mac, puede ser de 32 o de 64 bits porque existen las dos versiones. Entonces, se tienen que preocupar no solo por conseguir el formato que acepta su secuenciador, sino también conseguir la versión de 32 o de 64 bits según corresponda. Por lo general, los plugins de 32 bits no funcionan en 64 y viceversa. Pero hay algunos secuenciadores que son muy flexibles y sí lo permiten, como Sonar X1 en PC. Una cosa para tener en cuenta es que cuando nosotros instalamos un plugin, hay un archivo que es el más importante, que es el archivo que hace de unión entre todos los archivos que componen al plugin y el host. En el caso de los VCT en PC, esto es un archivo .dll. Los VCT en Mac tienen un archivo que se llama .vct. Los AudioUnit tienen un archivo que se llama .component. Los archivos RTAs en PC se llaman .rtas y en Mac se llaman .dpm. Y los AAX son AAX, tanto en PC como en Mac. Lo importante es que los secuenciadores van a buscar estos archivitos en una carpeta específica en el sistema. En Mac la ubicación siempre es la misma, en PC puede variar. Les voy a dejar acá una ruta donde se pueden fijar en cada secuenciador es cómo setear esta carpeta para que el host vaya a buscar los plugins en la carpeta que nosotros querramos. Si trabajamos con más de un secuenciador en nuestra PC, lo recomendable es poner todos los plugins en la misma carpeta para que todos los secuenciadores lo vayan a buscar en el mismo lugar este tipo de archivos. Y para terminar este video y para tener en cuenta, cuando uno se baja cosas pirateadas de internet y nos pide que craqueemos o que patchemos el VCT, por lo general nos está diciendo que reemplacemos ese archivo .dll o ese archivo .component o lo que sea por uno que está craqueado que no nos va a pedir clave o lo que sea. Entonces acuérdense, ese archivo es el más importante, tienen que procurar que sea VCT o AU o RTAs o AX o lo que nos pida el sistema y tiene que ser de la versión 32 o 64 bits según corresponda con el secuenciador. Entonces, si ustedes quieren correr un archivo AAX en Cubase no van a poder, no les va a funcionar. Del mismo modo que si ustedes quieren correr un archivo VCT en Pro Tools no va a andar nunca en la vida.